Grandes decisiones. Hoy, 3 de mayo del año 2015, se presenta ante el pueblo de Guatemala una persona que la conoces así. Pero la vida lo ha preparado para este momento. En el año 1988, en Guatemala se vivía un adepacle político, social y económico. En este año, teniendo apenas 19 años, Valdizón decidió emprender su primera empresa. Yo tengo 9 años en Guatemala y desde que llegué a este hermoso país, tengo el gusto de conocer al doctor Valdizón y pues te digo, es un empresario muy exitoso, muy sencillo y de gran corazón. Manuel Valdizón es una persona muy emprendedora, muy proactiva, y yo creo que la parte más importante es que es una persona innovadora. Y yo creo que eso es lo que en Guatemala necesitamos innovar para poder desarrollar el país. Entonces, creo que si él lo ha hecho a nivel empresarial, a nivel político, si Guatemala le diera la oportunidad, creo que haría muy bien su papel, así como lo ha hecho en sus empresas. Yo lo conozco perfectamente bien, porque él es el que revolucionó el transporte en Guatemala, no digamos solo Petén, a nivel nacional. Y es por eso que yo confirmo que Manuel Valdizón es una persona honrada, no tiene tacha en esta vida. Esta decisión provocaría que Manuel Valdizón se convirtiera en un empresario generador de miles de empleos, dándole la visión para desarrollar políticas que impulsan la creación de nuevos empleos. Año 2007. Petén, aunque es el departamento más grande del país, era el departamento con más abandono y conflictividad social, mientras de lo profundo de esta tierra, se extraían miles de barriles de petróleo diario. Es en ese año que propone una ley que cambiaría el rumbo de este departamento. La decisión del doctor Valdizón en el Congreso de la República fue muy determinante para el desarrollo en materia de infraestructura para el departamento del Petén. La ley de Fonpetrol en aquella región no se puede olvidar. La ley del adulto mayor a los 22 departamentos no se puede quedar a un lado. Y la ley de doble y triple saldo, que eso nos beneficia a todos, tampoco puede olvidarse. Y eso no me cabe la menor duda como profesional del derecho. Valdizón, luego de sus éxitos empresariales y como diputado electo en una exitosa campaña, comienza su liderazgo político. Valdizón da inicio a la larga lucha por la aprobación de la ley del adulto mayor y toma la decisión de poder ayudar a su pueblo. El doctor Valdizón fue el único que nos apoyó. Adentro del Congreso y afuera. Y el doctor Valdizón nos visualizó. Esa es la realidad de las cosas. Año 2008. Valdizón, un verdadero creyente de la democracia y teniendo claro que los cambios que requiere nuestro país solamente se logran a través de la participación en partidos políticos. se lanza a la construcción de un nuevo movimiento político junto a 10 congresistas. Y el movimiento de la tercera edad inicia, lo que en pocos años se convertiría en la fuerza política más grande de Guatemala, el partido líder. Bueno, el doctor Manuel Valdizón toma una de las grandes decisiones no solo para su vida, sino para la vida de muchos y para la vida de un país, para la vida de Guatemala. Se da cuenta que es solo a través de la política que se pueden lograr los grandes cambios para el país. Como analista político y como consultor, puedo decirle que el doctor Manuel Valdizón tiene esa capacidad que pocos políticos tienen. Primero, entender plenamente y conocer a su pueblo. Guatemala es un país con tanta diversidad, es un país que tiene tantas dificultades, que tiene tanta conflictividad, que tiene tanta pobreza, que necesita de un personaje que entienda sus problemas, que conozca el país. Esto no lo resuelven técnicos, es decisión y voluntad política. Y hoy por hoy en Guatemala, la única persona que tiene esa capacidad, que tiene ese liderazgo político, es el doctor Manuel Valdizón. La determinación de Valdizón en tomar las decisiones en momentos difíciles lo convirtieron en un líder con el temple que necesita una nación en crisis, con la experiencia en generar empleos, de transformar la educación de nuestros jóvenes y combatir la corrupción. Recuerden este día en la historia, cuando un hombre que ha recorrido nuestra tierra, le devolvió el poder al pueblo de Guatemala. Valdizón, presidente, partido líder.